1, 2, 3, 4 Desde que te fuiste, nunca más volviste, yo me fui Miras mi realidad, desde tu ventana, ay, perdí Yo me fui, yo perdí Exorcizando revistas viejas y discos me fui Vos te actualizas de todo lo que pasa, me perdí Yo me fui, yo perdí Desde que nunca nací Tanto sin un trampolín Sin preguntar, no puedo contestar Yo me fui, yo perdí Yo perdí Desde que nunca nací Tanto sin un trampolín Sin preguntar, sin preguntar Sin preguntar, no puedo contestar Yo me fui, yo perdí 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 Yo me fui un trampolín Yo me fui, yo perdí